Muy buenos días, amada Iglesia Espan Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 22 de septiembre y hoy vamos a ver la palabra en Jeremías capítulo 35, versículos 1 al 11. El título del devocional de hoy es la desobediencia del pueblo de Judá y la obediencia de los recabitas. Vamos a ver entonces, empezando aquí en el versículo 1 del capítulo 35, dice aquí obediencia de los recabitas. Esto fue algo que ocurrió entre los años 609 al 598 a. C. Esto fue 10 años antes de la destrucción, más o menos una década antes de la destrucción de Jerusalén que vimos en el día de ayer. Esto ocurrió durante el reinado del rey Joasim y como les digo fue antes del reinado de Sedequías. Entonces vemos que el libro de Jeremías, que fue una compilación por Baruch, uno de los escribas de Jeremías, no siempre se organiza de manera cronológica. A veces se organiza de una manera temática, porque lo que vimos hoy ocurrió antes de lo que vimos ayer. Le dice aquí obediencia de los recabitas. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joasim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo, ve a casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos y dales a beber vino. Ok, ¿qué está pasando aquí? Están invitando a un grupo, una familia de los recabitas, los descendientes de Jonadab, hijo de Recap, a celebrar, a tomar vino dentro de la casa de Jehová, dentro del templo mismo. Ok, tomé entonces a Jasanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Iqdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salúm, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas, tazas y copas llenas de vino. Y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recap, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y vosotros hemos obedecido, y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni cementera. Moramos, pues, en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Sucedió, no obstante, que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Ok, entonces pregunta, ¿quiénes son estos Recapitas? Eran los descendientes de Jonadab, hijo de Recap. Eran un grupo, podamos decir, que eran peregrinos, eran personas que estaban en contra del materialismo, del consumismo de la gente. Ellos vivían aislados, lejos de la sociedad, y buscaban vivir una vida muy simple y sencilla, como los Amish, que vemos en Lancaster. Si uno va a Lancaster, aquí cerca de Filadelfia, hay un grupo de descendientes de cristianos holandeses y que vienen de Europa, que son muy estrictos, que no usan electricidad. De hecho, hasta el día de hoy andan con sus caballos, lavan su ropa a mano, no usan lavadoras porque no usan electricidad, ponen sus velas en sus casas, viven una vida muy sencilla y muy simple. Y los Recapitas habían recibido de Jonadab ese mandamiento de vivir una vida que depende de Dios. Una vida sencilla. Y vemos aquí, si vemos en Primera de Reyes 19, 18, dice, yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblarán, no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. En los tiempos del profeta Elías había un remanente fiel de siete mil israelitas que no se dieron a la idolatría del tiempo. Uno de ellos es Recap, es Jonadab. Vemos en Segunda de Reyes 10, versículos 15 al 17. Aquí aparece Jonadab, hijo de Recap. Dice, yo no sé luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recap, y después que lo hubo saludado, le dijo, ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Aquí Jeúl está preguntando a Jonadab. Y Jonadab dijo, lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro. Y luego que Jeú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria hasta exterminarlos conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Jeú era un hombre que quería obedecer la palabra de Dios al pie de la letra, que luchaba contra la corrupción del rey malvado Acab. Y uno de los que ayudaron a Jeú en su ataque contra la corrupción fue Jonadab, hijo de Recap, de los cuales tenemos los descendientes de hoy, los recabitas en el pasaje que habla de personas que fueron ofrecidas vino, pero que no se dieron a la tentación. Ahora esto, Jonadab y Jeú que atacaron al rey malvado Acab ocurrió en el año 842 antes de Cristo. Vimos que lo que leímos hoy en el pasaje en Jeremías 35 ocurrió en los años 609 al 598 antes de Cristo. Entonces han pasado casi 250 años desde que Jonadab tomó la decisión de que mi familia, mis descendientes no nos vamos a emborrachar, no vamos a tocar vino, vamos a serle fiel a Dios, vamos a ser rectos y puros de corazón. Y impresionantemente esta familia durante 250 años fueron fieles a la palabra de su antepasado Jonadab. 250 años de fidelidad y obediencia a la palabra de su padre. Vemos varias cosas aquí. Primeramente, respetaron tremendamente a sus antepasados para obedecer la palabra. Segundamente, vemos la obediencia incondicional. No importa lo que digan las demás personas, a nosotros no nos importa si es algo permisible, algo aceptado, tomar vino. Nosotros, para honrar a Dios de esta manera, no lo haremos, porque nuestro Padre nos ha dicho que nosotros no tocaremos vinos. Ok, ¿qué dice la palabra de Dios acerca del vino y del alcohol? Si Jeremías les ofreció alcohol en el templo, si Jesús transformó el agua en vino, si Pablo le dijo a Timoteo, un joven pastor, si tienes problemas digestivos, puedes tomar de vez en cuando vino. Entonces, vemos aquí claramente en la Biblia que no hay una prohibición absoluta del vino y del alcohol. Ok, si fuera así, Jesús nunca hubiese transformado el agua en vino. Pero la Biblia prohíbe explícitamente el emborracharse, el embriagarse, el perder control, el descontrolarse por el vino, por el alcohol. Ok, así que uno puede tomar moderadamente, de una manera controlada, para la gloria de Dios, agradeciéndole a Dios por el vino y por la alegría que trae el vino. Pero también uno puede abstener del vino para honrar a Dios. Ok, entonces es decisión de cada quien, pero aquellos que son muy débiles para el vino y se emborrachan fácilmente, toman cerveza, toman, qué sé yo, aguardiente, ron, toman tequila, toman lo que sea para emborracharse, eso no le agrada a Dios. Ok, ahora vemos aquí, el tema más importante aquí no es si es permitido tomar el vino o no. El tema principal aquí es que los recabitas fueron obedientes con una obediencia incondicional. En contraste, en comparación a Sedequías y el pueblo de Judá, que en la palabra de ayer, dijeron, ay, perdón Dios, perdónanos, nos arrepentimos por haber oprimido a nuestro hermano. ¿No? Proclamaron la libertad, pero luego se arrepintieron y no hicieron lo correcto. Vemos la desobediencia del pueblo de Judá y de Sedequías, porque no quisieron sufrir pérdida, porque no quisieron ser incomodados por la libertad de los esclavos. Y vemos aquí a personas que estuvieron dispuestos a perder, a sufrir un poco por obedecer la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a ser nosotros como hijos de Dios, hermanos y hermanas? Tenemos que ir en contra de la corriente de este mundo. Tenemos que ser diferentes. No debemos de amar las mismas cosas que ama el mundo. No debemos de hablar de la misma manera, portarnos de la misma manera. Ir tras las cosas de este mundo. Debemos de ser diferentes, tenemos que ser sal y luz. Y estar dispuestos a obedecer, pase lo que pase, sin importar el precio que tengamos que pagar. Una obediencia radical, una obediencia incondicional a Dios, a Cristo, a su palabra. Los recabitas estuvieron dispuestos a escuchar la voz de sus antepasados durante 250 años. Nosotros que todos los días escuchamos la palabra de Dios, no le hacemos caso a Dios. Es que seamos como los recabitas, dispuestos a escuchar y a obedecer a Dios y su palabra. A seguir a Cristo Jesús hasta el final. Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Estaremos viéndonos hoy en la noche a las 7 y media para el culto presencial en el salón principal. Dios los bendiga grandemente.